Música Nada ha salido como tenía que salir Música Día 1001 Me llamo Robert Neville Soy un superviviente en la ciudad de Nueva York Estoy transmitiendo en toda la banda de Onda Media Si alguien me oye Si hay alguien ahí Por favor Si hay alguien ahí Por favor Por favor Por favor Por favor